hola cómo están bueno hoy voy a hablar de un tema muy importante que es un tema que es muy frecuente que es un tema de alta incidencia en la consulta médica y muchas veces no es una no es una causa para la consulta médica pero al hacer las preguntas y la historia clínica es un tema que está presente y tiene que ver con los problemas de la digestión si problemas de gestión son súper amplios abarcan un gran número de síntomas y son muy importantes para la ayurveda ya que mantener una buena salud intestinal habla de mantener una buena salud general y un bienestar si entonces vamos a mirar un poco este tema en relación a lo que es la ayurveda y cómo la ayurveda lo abarca para poder entenderlo y para poder dar un buen tratamiento que sea más natural y que no sean las mismas opciones que ofrece la medicina occidental para este tipo de problemas por empezar los problemas de la digestión son muy amplios como dije pueden ser desde una diarrea en una constipación desde ardor desde eructos vómitos náuseas hinchazón inflamación gases si es muy muy estreñimiento también ya es un amplio espectro de síntomas que podemos tener asociados a problemas de la digestión y porque para la ayurveda es muy importante resolver este problema porque si nosotros tenemos una mala digestión habla de que nosotros no estamos absorbiendo adecuadamente los nutrientes esos nutrientes por ende nos están incorporando nuestras células no están siendo parte de nuestros tejidos y órganos y por otra parte se están acumulando toxinas que están de alguna manera afectando a la eliminación de desechos y de toxinas y todo eso a la larga puede predisponer a enfermedades más bien crónicas difíciles de curar que son más difíciles de curar lo crónico lo que está digamos hace mucho tiempo hace muchos años eso es mucho más difícil de curar de que de algo que es reciente más agudo así que todavía no tiene un nombre propio o sea que no es una enfermedad con un nombre propio sí entonces dicho esto en la patogénesis de la enfermedad o sea en el desarrollo de la enfermedad y en el desarrollo de todos estos síntomas digestivos que pueden estar que pueden tener así que podemos tener hay ciertas cositas o ciertos temitas importantes para hablar que son propios de la medicina ayurveda así que medicina occidental esto no lo contempla así y uno de ellos es los voy a nombrar a todos y los voy a explicar así los entiendan uno de ellos es el yataragni otro es el samanabayu el apanabayu cledaka kapha pachakapita y el ama bien y voy a explicar uno por uno de cada uno de estos así lo entendemos bien y entendemos cómo es la mirada ayurvédica frente a este problema de salud súper frecuente bien entonces qué es el yataragni es el agni que comanda a todos los agnis y a todos los el agni quiere decir fuego digestivo así quiere decir fuego y es el agni que va a comandar a todos los agnis y porque nosotros no sólo tenemos un agni en nuestro que digamos en nuestro tubo digestivo o en nuestro estómago sino también en nuestros tejidos y este año es el que va a ayudar a la metabolización a la correcta metabolización bien entonces el yataragni es el encargado de que cuando nosotros comemos un alimento ese alimento se haga digamos se reduzca se haga más pequeño para una posterior absorción en el tubo digestivo bien ese año y cuando es sano está todo bien no van a dar problemas en lo que es la digestión el problema es cuando sean ni está o aumentado o débil o disminuido bien ahí es cuando empiezan los problemas y para que usted sea una idea un agni aumentado es propio un dos ya pita desequilibrado y donde hay mucho ardor síntomas tipo de reflujo pueden haber eructos y puede estar asociado a otros desequilibrios del dos ya pita si enojo irritabilidad si acuérdense que todo lo que es digestivo todo lo que tiene que ver con la digestión con el tubo digestivo propiamente dicho está muy relacionado con lo con nuestros pensamientos y hay muchísimas conexiones entre estos dos partes de nuestro cuerpo entre estas dos partes de nuestro cuerpo muchísimas conexiones van dando información y recibiendo información continuamente así que todo lo que tiene que ver con lo emocional se va a manifestar también en nuestro tubo digestivo sí y viceversa cuando el agni está débil si podemos tener síntomas como pesadez posprandial o náuseas si eso es más bien del dos ya capa y el agni un agni que es perdón cuando el agni está lento tenemos estos síntomas y un agni que está como irregular que a veces funciona y a veces no es propio más bien de un dos ya bata bien entonces eso es el yataragni que va a estar afectado en lo que es las afecciones de digestivos bien bueno otra de las cuestiones que suele estar afectadas en los problemas de digestivos es el samana bayou sí y que es el samana bayou es un sub dos ya de bata sí lo que tiene que ver con la absorción de los nutrientes y entonces cuando el samana bayou está bien tenemos una buena absorción no tenemos síntomas el tema es cuando está alterado sí entonces si está alterado además el samana bayou perdón como nosotros sabemos que el dos ya bata es aire más éter sí cuando está muy movidito el aire sí cuando hay mucho 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 bata dando vuelta va a afectar también al agni sí a los dos está muy relacionado con lo que es el yataragni entonces puede estar afectado y puede dar síntomas sobre todo de gases inflamación hinchazón mala absorción bien otra de las cuestiones que va a estar y van a estar implicadas en las enfermedades de tipo digestivas es el apana bayou sí que es otro sub dos ya de bata y que tiene que ver con todos los movimientos descendentes de eliminación y o sea tiene que ver con la eliminación de materia fecal y de toxinas que van junto con la con la materia fecal y todos los movimientos descendentes que se encargan de la eliminación en el cuerpo tienen que ver con el apana bayou sí que es un sub dos ya de bata entonces cuando hay alteración en este apana bayou puede haber o diarrea o estreñimiento bien yo les nombre otro que es el otra otra cuestión que está relacionada con este tipo de enfermedades que es el que le da acá caja que es un su dos ya justamente de caja y que se encarga de el recubrimiento mucoso de todo lo que es el tubo digestivo y estómago más que nada no entonces está este recurrente esto esta mucosa que recubre todo el tubo digestivo y al estómago nos protege de los jugos gástricos y los jugos intestinales y que por su ph pueden dañar todo lo que es estos de estos órganos no entonces cuando está bien no tenemos síntomas y estamos bien ahora el tema es que esta mucosa o puede estar muy aumentada si dando síntomas como de náuseas y de indigestión puede estar muy disminuida dando síntomas dejando al descubrir toda la mucosa y dando síntomas como de ardor y gastritis por ejemplo así que bueno esos son uno de los síntomas que pueden estar relacionados cuando está afectado el cliacacafa por otra parte yo nombre al pachaca pita que es como el encargado sobre todo de lo que es el agnis y el fuego digestivo la capacidad de digerir bien adecuadamente el alimento y el pachaca pita como es un subdoya de pita vamos a recordar que pita es fuego más agua si si yo tengo al pita muy aumentado voy a tener mucho fuego y mucho agua y como bien sé el agua apaga el fuego así que si yo tengo mucho pita de alguna manera voy a tener mucho fuego que va a estar siendo apagado por el agua entonces me va a dar síntomas como de ardor sí pero con mala digestión y a su vez con producción de ama que es toxinas bien y por último tenemos al gran digamos a la gran estrella dentro de lo que es la patogénesis de las enfermedades digestivas que es el ama y el ama no sólo en las enfermedades digestivas sino como ya veremos y como les dije anteriormente cuando hay problemas digestivos como el alimento no se absorbe adecuadamente se va a generar ama que se queda bloqueado no se puede eliminar pasa la sangre pasar tejido pasa los órganos y genera enfermedad y eso quién es esa ama y eso va a estar en la mayoría de las enfermedades sobre todo crónicas bien entonces el ama es justamente la toxina que se produce por una mala por una mala digestión y que además no se puede eliminar entonces esta ama tiene la característica de ser todo lo contrario al agni si es bien pegajosa es pesada es suntuosa y se va a estar adheriendo a los canales que tenemos en el cuerpo que se llaman es rotas y primero esto lo va a hacer en lo que es el tubo digestivo luego va a pasar a la sangre va a pasar a los tejidos va a pasar a los órganos y los va a debilitar y va a hacer que se produzcan enfermedades y esto digamos a lo largo del tiempo bien así que dicho todo esto que tiene que ver con la patogenia cómo es que yo me enfermo una digamos cómo es que una enfermedad digestiva puede traerme mayores problemas es por todo esto que les estoy explicando entonces primero y a tener en cuenta no importa solamente lo que yo estoy comiendo sino también la forma en la que yo estoy comiendo así que una forma una digamos una parte del tratamiento tiene que ver con prestar atención a la manera en la que yo como si primero entender que el momento de comer es un momento sagrado si su momento para estar conectado realmente con ese alimento porque ese alimento luego pasará a formar parte de mis células de mis tejidos de mis órganos entonces intentar estar lo más conectado con ese alimento dar gracias a ese alimento tratar de comer en silencio justamente para estar conectado con lo que estoy comiendo y entender que el proceso digamos el proceso de alimentarnos o el proceso de comer no solamente tiene que ver con cubrir una necesidad de hambre o cubrir una necesidad de comer algo rico que me guste que me aporte sabor sino que tiene que ver con alimentarnos alimentarnos y con absorber el prana que tiene el alimento que es la energía vital y que ese alimento formará parte de nuestras células posteriormente así que es muy importante poder digerirlo bien así que eso es muy muy importante tener en cuenta otra otra cuestión a tener en cuenta es una buena masticación estar tranquilo estar tranquilo prestar mucha atención a las emociones porque si estoy con alguna situación que me pasó hace poco y alguna situación emocional que me está dando vuelta seguramente ese alimento no me va a caer bien así que es importante tener en cuenta esto a la hora de comer mucha gente me pregunta ¿qué hago en el momento de ansiedad? yo quiero comer ¿qué hago? y la realidad es que no deberíamos comer en ese momento de ansiedad porque yo me estoy tragando esa emoción no me va a resolver la ansiedad que tengo y además va a dejar una huella en mi cuerpo que no es lo adecuado comer cuando uno está en una situación emocional no nos va a resolver ese problema emocional también tener en cuenta otras cositas que es por ejemplo el postre en general que es dulce conviene comerlo siempre antes de las comidas o en su defecto entre las comidas ya que lo dulce se va a absorber y se va a digerir primero entonces para no intervenir en todo lo que es el proceso digestivo es mejor comerlo antes y a su vez que lo amargo por ejemplo que están las ensaladas también es digamos de alguna manera debilita al agni debilita el fuego digestivo y nuestra capacidad digerida del alimento por lo que también si uno lo come primero todo lo que vamos a comer después va a tener algún puede llegar a tener problemas en la digestión así que si yo tengo una digestión un poco difícil y compleja no sería muy adecuado comer cosas amargas y después un plato principal bien bueno y después los tratamientos que tienen que ver con lo más específico sí que sería dependiendo de qué es lo que está afectado si está afectado si está afectado el yataracni si está afectado el samanabayu si está afectado la panabayu si está afectado el creacacafa si está afectado el pachacapita o si hay ama depende de eso vamos a tratar y vamos a indicar plantas medicinales que en general son hierbas y especias bien y eso va a depender también de digamos de qué síntomas hay también acompañantes y de qué características tiene la persona que estamos atendiendo pero para darles una idea general las especias picantes son las especias que más favorecen al doja caffa si necesita de estas especias por ejemplo el tricatu que es una combinación de pimientas con jengibre el jengibre sobre todo el polvo esas son las que más más adecuadas para este doja para el doja pita el comino el coriandro el cilantro y el hinojo y para el doja vata el jengibre fresco la nuez moscada el cardamomo el azafétida y para todo lo que tiene que ver con pita y cuando hay una afectación sobre todo de las mucosas vamos a usar alguna planta medicinal que tenga las propiedades de ser moliente que tenga las propiedades de ser de tener musílagos o de ser suave para las mucosas y ahí puede estar incluida el regaliz, el yatavari bueno bien y por último hay un vídeo que yo les armé de los programas de desintoxicación ayurvédica que es donde nosotros utilizamos esos programas sobre todo cuando digamos cuando nuestro paciente tiene ama que es la toxina sí entonces cuando hay ama lo que se debería hacer es intentar un programa de desintoxicación en un primer que se programa de desintoxicación son programas largos que pueden durar más o menos unos dos meses sí de siete días a no perdón de un mes y medio a dos meses entonces vale la pena sí hacerlo y además porque te reestructura y te va a generar otras rutinas y otros hábitos de vida si uno intenta hacer un cambio en una semana puede que lo logre fácilmente pero después vuelve a lo mismo más fácilmente también entonces en estos tratamientos en estos planes de desintoxicación para eliminar el ama lo primero que se hace es darle atención al estilo de vida y a la dieta sí y además se va a hacer algo que se llama purva karma que son las terapias preliminares y que tienen que ver con la oleación interna y externa que sería el masaje o avianga y el desuédana que es la terapia de sudoración todo esto tiene la finalidad de llevar el ama al tubo digestivo y luego hacer el pancha karma que es alguna de las terapias de eliminación para que esa toxina que ya está en el tubo digestivo pueda ser eliminada por la misma vía bien entonces ahí usamos o el basti o la purga sí que es el virechana está también el nasia que es otro tipo de pancha karma el vámana que es la eliminación a través del vómito o el ractamoksha que es la eliminación a través de la eliminar sangre bien bueno esto es una cuestión global de todo lo que es enfermedades del aparato digestivo y la patogénesis del aparato digestivo la patogénesis de las enfermedades cómo se desarrollan y por qué hay que tener muchísimo cuidado para yo digamos como que de verdad le tengo que prestar atención a esto para no enfermarme y parte de una vida más saludable más plena y no generar una enfermedad posterior más grave ¡Gracias!